Todos sabemos que ese es su primer tiro de lanza para la dictadura. Enviar a sus... creo que por cada orteguista hay cinco perfiles falsos en Facebook que empiezan a hacer una campaña fuerte para denigrar, para criminalizar las protestas cívicas y pacíficas. Desde el 18 de abril nosotros asumimos un compromiso. Vamos a seguir protestando, vamos a seguir en las calles o al menos intentando salir a las calles porque vemos que ellos despliegan sus paramilitares, sus turbas, sus grupos armados uniformados que son mal llamados por Policía Nacional a la cual pido la libertad de la verdadera Policía Nacional porque estas personas están siendo obligadas, digamos que un 70% de estas personas que están trabajando para el gobierno están siendo obligadas a reprimir. Entonces por eso quiero pedir libertad para la Policía Nacional, para el Ejército y para todas las instituciones del Estado que no están de acuerdo con este gobierno. Entonces sí, seguiremos en las protestas pacíficas, cívicas, a pesar del asedio, de la persecución, de las amenazas. No es ningún delito, estamos dispuestos hasta las últimas consecuencias. Hemos recibido muchas amenazas, no se imaginan el tipo de amenazas que hemos recibido, pero vamos a seguir. Nicaragua no está sola. Nicaragua seguirá en pie de lucha mientras tenga hijos que la defiendan. Nicaragua no está sola.